Gracias a Dios se han dado buenas cosas, ha sido un año muy positivo en el que se han dado muchas bendiciones, muchas oportunidades y agradecido con Dios por todo eso. John, ¿cuál es el balance en general que hacen en la interna de la selección de la presentación en Copa América? No, yo creo que tristes por la eliminación, pero también tranquilos porque el esfuerzo fue total, creo que fue una para nosotros muy buena Copa América de conocimiento al cuerpo técnico y que el cuerpo técnico fuera conociendo nuestras capacidades. Nosotros tratamos de dar todo, de entregarlo todo dentro del terreno de juego y creo que partido a partido se vio mejoría y progreso. Néstor Pekerman había dejado un punto muy alto en la selección, pero que lo supo aprovechar el profesor Queiroz y también subió muchísimo el nivel, ¿no? El nivel futbolístico, algunos relevos que se vieron en la selección, eso es muy importante lo que hizo el profe, ¿no? Sí, creo que anteriormente se había hecho un proceso increíble en el que se habían hecho cosas muy buenas y había quedado una base importante y ahora con la llegada del profe se han consolidado conceptos y como te decía ahora se ha visto una mejoría y un progreso. Creo que para nosotros es importante ir armando esas conexiones que puedan ir en la selección formando equipo, que es lo que queremos y que siempre el colectivo sea el objetivo y que podamos mejorar. Don, usted tuvo la oportunidad de jugar como titular ante Paraguay, un partido de pronto un poco complejo por lo que se vio en la cancha, pero se sacó una victoria importante. ¿Es algo importante para usted, no? Haber jugado 90 minutos se ganó ese partido. ¿Es algo muy importante para usted en lo personal y también para lo que estaba viendo el profe, no? Sí, creo que fue importante para mí poder tener minutos, poder ir demostrando mis capacidades, ir conociéndome con el grupo y creo que eso para mí es importante, ya estará en seguir haciendo lo mismo en mi club, poder seguir mejorando, poder seguir teniendo minutos para poder estar en la selección nuevamente. ¿Qué se siente estar al lado de los referentes del fútbol colombiano como James, como Falcao, entre otros, el mismo Jerry Mina? Es increíble, creo que es algo soñado, son experiencias que quedan para toda la vida para uno, son personas extraordinarias primeramente y después con el talento que tienen y la clase que tienen, te van aportando cosas para tú poder ir creciendo, entonces para mí fue vital y fue una experiencia única. ¿Le dio algún consejo Jerry y el mismo Davinson? ¿Se hablan mucho entre ustedes? Sí, pero creo que además de futbolístico uno comparte más en las zonas del hotel y habla otras cosas, trata de no enfocarse mucho, pero ya dentro del terreno del juego son como comunicaciones cortas, de resto creo que la convivencia y la amistad creo que se fortaleció un poco más y se conoce la parte humana de ellos que es muy importante. Y se vuelven una familia, ¿no? Eso es lo que uno veía desde acá, ¿no? Que la interna de la selección es una familia. Sí, cada que llega una persona nueva o cuando llegue yo se siente que la integración es muy buena, te integra muy rápido, te asocias a ellos muy rápido porque, como te decía, como personas son extraordinarias, entonces te ayudan a que todo sea más fácil. ¿Ahora qué se viene para Selección Colombia? ¿Qué se habló después de la eliminación? Seguir mejorando, seguir creciendo, creo que cada partido para nosotros era un crecimiento y ahora debe seguir igual, cada partido debemos seguir creciendo. Claro, claro, son momentos únicos, creo que a veces por cuestiones políticas de cada país europeo no pueden permanecer todo el tiempo, entonces son pequeños espacios que tenemos y acá podemos volver a estar todo en familia, poder hablar, conversar, estar todos los días y para mí es muy importante luego llegar recargado y llegar con ganas de trabajar. Para ir cerrando, muy formal por atendernos y abriendo las puertas de su casa a WinSports. ¿Qué fue lo más lindo para usted de estar en la selección, de estar en esta Copa América? Todo. Creo que poder compartir con esos grandes jugadores y grandes personas, poder hacer nuevas amistades, poder recibir experiencia y conceptos de todos los profesionales que había. Creo que todo para mí fue único y especial, creo que es un recuerdo muy bonito que quedará para mí y espero seguir formando esos recuerdos y que sigan creciendo cada año y cada día más. Y ahora usted va a ser un colombiano más representándonos en la Champions, ¿no? Sí, creo que lindo poder jugar ese torneo, contento por poder jugar la Champions, cosas que se sueñan la vez por televisión y creo que ahora poderla disputar para mí va a ser de gran alegría. ¿Piensa de pronto, John Hanner, que estás viviendo un sueño? ¿Que de pronto no te quieres despertar? Por lo que estás viviendo, selección Colombia, mayores, proceso también con la Sub-20 cuando estuviste, el tema de la Champions ahora, ser una de las figuras de los colombianos en Bélgica, es un lindo sueño, ¿no? Sí, creo que sí, son bendiciones que gracias a Dios, Dios me ha podido brindar y han sido extraordinarias. Espero que sigan llegando más. Para mí es muy lindo poder representar a mi país, poder jugar Champions, poder jugar en Bélgica, en cualquier parte de Europa, creo que para nosotros es un orgullo, es una meta cumplida y esperamos que todo eso siga mejorando. ¿Qué decirle al televidente, al colombiano? Que se esté tranquilo de pronto, que están trabajando fuertemente en selección Colombia, vienen unos amistosos, eliminatorias, viene Copa América el otro año, también es importante. ¿Qué decirle al televidente colombiano que nos está viendo en esos momentos? Sí, tranquilidad, creo que es eso, creo que mucha tranquilidad, la selección está creciendo, está mejorando, creo que en la Copa América se demostró que vamos por un muy buen camino y que el equipo está consciente de que debemos seguir mejorando para ganar algo. Creo que es tranquilidad que cada uno de nosotros o cada jugador colombiano que esté en la selección va a dar todo de sí.